Hola, ¿qué tal? Este domingo tenemos una reunión de jóvenes en punto de las 6 de la tarde para que te vengas temprano. Sí, aquí estar puntuales va a estar muy padre, vamos a pasar un rato muy alegre, vamos a hacer muchas cosas diferentes. Los esperamos aquí, sean puntuales a las 6 de la tarde, vénganse dispuestos a alegrarse, a pasar un rato alegre, a convivir aquí con nosotros. Para que se vengan, ¿ok? A las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, el domingo. Sí, no estaba preparado este video, no estaba preparado este video, ya sé, ya sabemos, no necesito que nos digan, pero vénganse el domingo a las 6. ¿Estás? Y puntuales.